Yo creo que un deportista necesita para lograr el éxito tener renovación de compromiso. Es decir, cuando van llegando algunos objetivos que te puede ir bien o mal, ser capaz de reinventarse, fijarse en nuevos objetivos y volver a plantearse con energía tras ese sueño. Yo estoy hecho de mis derrotas. Yo creo que yo en el año pierdo muchas veces tratando de cumplir pequeños sueños u otros sueños más grandes. A veces ese sueño se cumple a través del éxito, a veces se cumple a través del fracaso, pero ese camino por recorrer tras ese sueño es muy potente y está lleno de vida. Yo siempre digo, un soñador, un soñador tiene que tener mucha imaginación. Claramente porque si tienes un sueño grande, te tienes que imaginar haciéndolo. Porque uno no tan solo debe quedarse con el sueño, sino que también debe imaginarse haciéndose con ese sueño. El ciclismo para mí hoy en día es una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de soñar, una manera de llevar a la práctica todos mis valores, todos mis principios. Y es la forma que tengo de expresar de que está hecho mi espíritu, de que están hechos mis sueños. Yo a través del ciclismo soy, estoy y como digo yo, envuelto en llamas cada día pedaleando, mostrando al entorno y durante las competencias. Es mi manera de expresarlo. Yo me veo en el mañana con nuevos sueños, con nuevos desafíos, pero también comunicando, mostrando. Y esa es la verdadera herramienta que yo hoy día encontré, que nunca había tenido gracias a Sony, de poder registrar y mostrar a los demás lo que yo hago de manera transparente. Pero ahora lo puedo comunicar y mostrar a mis amigos. Mi sueño desde los 12 años era llegar a correr un campeonato mundial o un juego olímpico. Mundiales ya he corrido, Juego Olímpico es mi segundo. Y demostrarle al mundo que nosotros somos capaces de estar ahí y de hacerlo bien. No necesitamos nacer en ninguna parte del mundo, sino en Chile, para poder hacer las cosas bien. Cada vez que yo salgo a entrenar, llego siendo otra persona que la que desperté. Y cuál fue la diferencia, el salir a hacer cosas, el salir a moverme, el salir a conversar. En ver que cada conversación, que cada día es una oportunidad de hacer cosas. Tú te puedes llevar la vida soñando, puedes tener tremendos sueños. Pero si en definitiva no eres capaz de anclar ese sueño con tu imaginación, la imaginación está más cerca del hacer. Entonces, construye sueños grandes, imagínatelo y hazlo. ¡Gracias por ver el video!